Sin duda. ¿Cómo estás, Gregorio? ¿Qué tal? ¿Me escuchas? ¿Se va a conectar Gastón? ¿No sabes? Parece que tenía algún problema con el internet en su casa, según nos platicó hoy en la mañana. Entonces, no estoy seguro. ¿Van a compartir algo del calendario? ¿Una introducción, como lo estamos haciendo acá ocho días? Sí, 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 claro. Por supuesto, aquí estoy ya listo por si se requiere ya. Nada más para avisarles que ya estamos en vivo, ¿eh? Estamos en vivo, nada más en YouTube también. Excelente. Entonces, estoy aquí chequeando todo esto. Y ahorita en el minuto ya damos formalmente nuestra clase. Voy a empezar también a compartirlo de los que están en Facebook Live también para que puedan compartirlo. Muy bien. Entonces, vamos a darle inicio a la clase. Apaguen sus micrófonos, por favor. Y vamos a empezar a grabar este programa. Buenas noches a todos, compañeros. A los que están aquí reunidos en la plataforma de Zoom, que siempre nos acompañan. Y a los que nos están viendo ahorita en vivo desde Facebook Live. Y también estamos en YouTube. Si alguien nos quiere mandar un mensaje en YouTube para ver si el sonido está bien. Entonces, Teresa Moreno, si nos quisieras ayudar. Si nos comentas cómo estamos en YouTube, en nuestra transmisión, para ver si no hay fallas técnicas. Muy bien. Entonces, parece que todo está bien también en YouTube. Bueno, ahora tenemos un programa con nuestro compañero César Morlano. Va a hablar de la calendárica y de este movimiento y esta conexión que tenía Hernán Cortés. Esto nada más es el preámbulo. Pero como siempre, vamos a presentarnos quiénes somos y nuestro proyecto. Por si a otras personas les interesa, a mí me gustaría que se unieran a este proyecto. Mi nombre es Miguel Ángel. Estamos transmitiendo desde el sur de California. Como parte del proyecto de la Toltecayoto. Participo con el Centro Cultural de México, aquí en Santa Ana, California. Este proyecto es un proyecto histórico, cultural, que trae a todos los temas de historia y cultura, del arte. Que nos enriquezcan, que empoderen a la comunidad. Para que las futuras generaciones tengan una conciencia histórica de quiénes son ellos. Entonces, es un trabajo que le damos continuidad. Y invitamos a maestros de todas las disciplinas. Aquí está abierto de todas las disciplinas del arte y la cultura. Muy bien. Les voy a enseñar mis páginas para aquellos compañeros que... que no nos conozcan, nos busquen. Tenemos nuestra página de Facebook. Se llama L.A. Toltecayoto. Nuestra página aquí, nos pueden mandar el mensaje, se pueden conectar con nosotros, nos pueden preguntar, hacer comentarios. Muchas personas se han registrado en nuestro canal y se han unido a nuestro chat, porque tenemos un chat en WhatsApp, en el que corremos toda la información. Aquí es donde se han conectado, aquí está el email. Y subimos siempre la información de las charlas que va a haber, de los eventos culturales que se están llevando a cabo en nuestra comunidad. Y como es una plataforma abierta, dejamos que todos los miembros compartan lo que se está haciendo en su comunidad. No importa en el lugar que estén, porque estamos interconectados todos. También tenemos nuestra página de Facebook, perdón, de YouTube, L.A. Toltecayoto, en la cual subimos todos los videos que hacemos cada semana. Hace ocho días la maestra, compañera, poeta, Maciel Santos, nos dio una charla amena de poesía. Nos deleitó con su poesía, con su palabra, con su conocimiento. Ahí está el video, yo les invito a que se conecten. Ahí está, hermoso video, que hubo mucha conexión, buena vibra. Hace 15 días el maestro Guillermo Marín nos dio una charla acerca del racismo y el clasismo neocolonial. Y luego el maestro Tata Guillermo, aquí del sur de California, nos habló de tejer las palabras, construir historias y acerca de la importancia de reunirnos, no nada más por forma virtual, sino en forma presencial, hacer círculos de fuego, hacer conexión en nuestras comunidades con nuestros miembros. Entonces, estas son las plataformas que les invito a que nos visiten. Muy bien, ahora les voy a compartir un poquito de ya, vamos a ver de nuestro proyecto. Ese es nuestro logotipo, miércoles de Historia y Cultura. Todos los miércoles a las 7 de la tarde transmitimos como parte del Centro Cultural de México y el proyecto LA Toltecayoto. Pues, este, ahora vamos a pasar este programa que es del amigo César Morlán y que él trabaja en equipo con el compañero Gastón Santos, Gregorio Ingram y un par de compañeros más que siempre están unidos ahí. Me gusta cómo trabajan juntos ellos. Tienen su proyecto que es el Calmecal Calendárico, el Toltec Calmecac. Y también me comentaban que trabaja en el Caltonac, que es un rescate de códices de la iconografía. Entonces, me parece muy interesante su proyecto. Ahí están los logotipos para que lo sigan en las redes. El Calmecal Calendárico, el Toltec Calmecac. Yo creo que están haciendo un gran trabajo el rescatar, el estudiar y el traernos en la mano, ya casi casi servido, ese conocimiento del estudio calendárico, de los códices, de este movimiento del cosmos que los antiguos mexicanos tenían. Entonces, es un trabajo excelente. Los invito a que sigan a los compañeros. La plática de César Morlán es las cartas de relación de Ren Cortés y el calendario mexica. ¿Quién es César Morlán? César Morlán es egresado del Instituto Politécnico Nacional en la carrera de Comunicaciones y Electrónica, con especialidad en acústica. Es miembro activo de la Sociedad de Actores y Compositores de México desde 1997. Obtuvo un diplomado en Tonalpahuali y Medicina Tradicional por la Universidad Autónoma de Chapingo, miembro fundador del grupo CAHUIL y editor del blog Reflexiones desde la Nahua. Es promotor cultural del Calmecá calendárico AC y autor del libro Tres Cenas, los Ladrillos del Tiempo, publicado en el año 2020, el cual estamos esperando y pronto nos va a llegar aquí al sur de California para los compañeros que estén interesados, que nos va a platicar un poquito más del tema. También, además, para comentarle de los eventos que tendremos aquí en el sur de California, es el maestro Tata Guillermo. Nos va a invitar este fin de semana aquí en el Centro Cultural de México, en Santa Ana, California, al Círculo del Fuego Sagrado. Nos juntamos, todas las personas invitadas que quieren, nos reunimos alrededor de una fogata y el maestro deja que fluya la energía, nos conectamos, y se hace una armonía muy parecida a la que tenían los ancestros que antes no había televisión, no tenían redes sociales, y en vez de ver la novela o el fútbol o una película, se reunían todas las tardes en grupo. Esa es parte de los trabajos que se está haciendo. También el maestro está organizando un retiro el fin de mes, el 24, 25, 26 de junio, a las montañas, para celebrar el solsticio, que el solsticio es el 21, si no me equivoco, pero, si se celebra tres días antes o tres días antes, parece que queda, todavía vale, y es una experiencia aún más extraordinaria. El subir a las montañas, el olvidarse de toda la tecnología y el platicar en las noches, en los atardeceres, en la mañana, recibir a las seis de la mañana al Padre Sol, así como los compañeros diarios nos dan el tonal, aquí en la mañana se recibe por las mañanas. Entonces, esto es una, es una invitación para los compañeros, que se quieran acercar, que viven en el sur de California, conéctense y únanse a estos dos eventos. También quisiera, como colofón, como parte última, pero es bien importante esto, que ayer se conmemoró un aniversario más de este acontecimiento del 14 de junio del 2006 en que el gobierno reprime allá en Oaxaca a los maestros y cómo los maestros y las mujeres principalmente se organizaron, tomaron los centros de comunicación y empezaron una lucha social que hasta ahorita no ha parado y continúa. Mis respetos, nuestro apoyo desde aquí, así como nos hicieron estas organizaciones sociales, la maestra Clara, que es parte aquí del grupo, ella nos compartió esta información, estas son sus palabras de ella y hay una revista que en el chat del grupo ella la compartió y ahí está más la información, por falta de tiempo no lo puedo leer todo en el artículo, pero está muy importante para que sepan qué fue lo que pasó, porque los medios de comunicación cubrieron, fue masiva la censura y la distorsión de lo que pasó, que de ser maestros pidiendo sus derechos pasaron a ser hasta criminales, los criminalizaron, pero el pueblo de Oaxaca se unió con esa sangre que está ahí en su ADN, con esa cultura de organización social, salió adelante y aquí está, así salieron estas grandes organizaciones. Gracias compañera Clara por compartirnos y nuestro apoyo a todos los compañeros que están en Oaxaca luchando por sus derechos y por las libertades y por recuperar su conciencia social y su herencia histórica. Muy bien, eso es todo lo que les quería compartir. Antes de darle paso a nuestro compañero César Morlán, nuestro compañero Gerardo Ingra nos va a dar el tonal del día. Es lo que queremos hacer, una tradición que antes de cada programa nos tomemos un par de minutos para escuchar el tonal del día y así empezar en esta dinámica de la calendárica. Gracias compañero. Gracias Miguel. Un placer estar aquí una vez más con ustedes y un placer estar presidiendo aquí la presentación de mi compañero y amigo César Morlán. Voy a darles un breve repaso sobre los detalles que componen el simbolismo del tonal el día de hoy y lo primero que tenemos que mencionar y lo más importante en relación con el tonal y son siempre el contexto de las trecenas. Nos encontramos en la trecena C. Cuautli, es decir, uno águila, presidida por la señora Xochiquetza, la señora del amor, la señora de las flores y de la belleza y la sensualidad también hay que decirlo muy importante el día de hoy particularmente. Nos encontramos en el tonal número 10 de esta trecena, es decir, ya estamos muy cerca de terminar la trecena en el tonal Matlacti-Kwetspaling 10 lagartija que lo vemos aquí en la parte derecha rodeado de un cuadrete de color amarillo que corresponde justo al rumbo que corresponde al día de hoy. Dentro del contexto de Toralama del Borgia nos encontramos en esta posición, como pueden ver ya estamos a punto de terminar esta sección del códice, ya todo lo que está en gris ya fue transitado y son los cuadretes que vamos a comentar el día de hoy que son parte de la lectura que compone el simbolismo que está implícito en la coordenada Matlacti-Kwetspaling 10 lagartija. Y bien pues Kwetspaling es un animalito muy conocido por todos es la lagartija es la lagartija que anda por todos lados que siempre está moviéndose siempre nos está vigilando es un animal industrioso es un animalito nervioso curioso y que siempre anda por ahí en todos lados y este animal también representa aquí en el simbolismo de la náhuac del Tlalapoguali representa la sexualidad es muy interesante y lo vamos a ver representado siempre con la mitad del cuerpo de color verde y la otra mitad de color rojo cabe mencionar que todas las cualidades de Kwetspaling van a estar potenciadas por su regente dado que sabemos que cada uno de los lifos calendáricos tiene una regencia tiene un numen que lo rige en este caso es el señor Huehuacoyote el señor de la danza el señor de la fiesta el señor de la algarabía de la música y también del desenfreno el desenfreno de la discordia y de todas las pasiones que se pueden desbordar a la hora de que se deja uno llevar por la fiesta y por la sexualidad entonces todas estas cualidades negativas y positivas que tienen todas estas ideas pues están el día de hoy presentes a través de Huehuacoyote para el glifo Kwetspaling recordemos que los tonalis siempre se componen de un glifo y un numeral y las cualidades de los acompañantes de este numeral y de este glifo son los que se van sumando para darnos una lectura de lo que corresponde la energía y las ideas que están contenidas en cada una de las coordenadas el numeral el numeral número 10 evidentemente es la duplicación del 5 por lo tanto es la potenciación del número que el 5 alude a la mano a los 5 dedos de la mano así que en este caso estamos creando un espejo con la otra mano para crear la posibilidad de creación el ser humano con sus manos se separa un poco de los animales se convierte en algo distinto ya que tienen la capacidad de transformar su entorno y la naturaleza y de expresarse de manera artística y de manera a través de los elementos de la naturaleza con sus manos entonces estas cualidades de la mano también están presentes aquí en el espejo justamente de Tezcatlipoca Tezcatlipoca el señor del espejo humeante que sabemos que también tiene mucho que ver con el ser humano y todas las cualidades del mundo onírico y del mundo oscuro del mundo oculto todo lo que en el ser humano no se ve o está intangible está representado y está de alguna manera también alrededor de los temas que Tezcatlipoca pues rige y el otro acompañante del número es el tecolote que definitivamente también es un animal que está totalmente relacionado con la noche con los nahuales y con el mundo pues de la oscuridad el último dato que tenemos contenido en el cuadrete del tonal y matlactli cuetspalin es el señor de la noche el señor Chutecutli el señor del fuego el señor turquesa el señor del tiempo que está siempre presente en todos los inicios vamos a revisar muy rápidamente las celdas mánticas que ocupan el día de hoy su lugar dentro del tonal y vemos en la parte de abajo este conjunto de elementos que yo lo podría llamar una ofrenda de poder una ofrenda del guerrero una ofrenda nahualica ya que tiene elementos muy particulares por ejemplo tiene la garra del ocelote y la cola del águila representadas una encima de la otra recordemos que las águilas y los ocelotes representan a los guerreros los guerreros nocturnos los ocelotes y los guerreros diurnos las águilas entonces de alguna manera aquí están representados estos dos ámbitos combinados en una ofrenda guerrera que además tiene un tocado de donde surge un tecpat surge un cuchillo de pedernal elemento importantísimo del sacrificio elemento también primordial de las cosmogosnías y los mitos en el anahuac acompañado además de dos cuerdas que salen por los lados que representan la el ayuno y la penitencia aparte de esta ofrenda y de este conjunto de elementos del guerrero vemos en la parte de arriba a un hombre que ya está digamos que ya está disfrutando de los beneficios de todo el esfuerzo que viene realizando a través de los del don Lepowali todo el sacrificio todo el esfuerzo el domar la voluntad este hombre ya está de alguna manera gozando de ese beneficio porque está sentado en el pali de los señores está sentado en esta silla que ocupan precisamente las deidades los grandes señores él está totalmente ataviado perfectamente vestido y engalanado para la ocasión tiene una diadema florida lo cual lo vincula con Xochiquetzal la señora de la trecena y el colibrí que tiene encima que es un colibrí que se llama Quetzalhuitzilin pues remata el significado de que él está en ese momento precisamente ya con ideas pensamientos creativos y floridos él además está llevando a cabo una ofrenda está llevando a cabo una ceremonia en ese momento que involucra la ofrenda que está bajo sus pies que es una vasija con textura de turquesa que tiene el alimento sagrado el alimento de tamalitos los tamales que ya conocemos y bueno pues esta es una una muy breve descripción un breve repaso de lo que hacemos todos los días a las 5.45 de la mañana en los canales de Caltonac de Tontecalmecac y de Cahuit estamos transmitiendo precisamente en vivo todos los días y se queda el resto del día ya grabado en Facebook para quienes quieran disfrutar de estas lecturas evidentemente en la mañana lo hacemos con mucha más amplitud aquí les estoy dando una especie de resumen pero que nos sirve para reflexionar acerca de todas las ideas la filosofía y el conocimiento que está volcado en cada uno de los tonales y bueno pues están totalmente completamente invitados todos ustedes para visitarnos seguirnos y compartir les agradezco mucho su atención muchas gracias Gregorio muchas gracias por este esta aportación esta es una introducción para empezar a adentrarnos en este mundo maravilloso de la calendárica de repente para muchos puede ser abrumador la información pero como dicen poco a poco este la mañana lo hace más más menos este rápido como ahorita un poquito más explicado más pausado más pausado esa es la palabra pero además yo como mi parte que desde lo tengo que admitir desde joven repolver las matemáticas desde niño es una forma de entender estos iconos estos números estos glifos este poco a poco y poco a poco se van quedando en el inconsciente de uno y luego uno descubre que ya estaba en el ADN de uno el que ese conocimiento ya estaba ahí y uno lo toma y lo recupera esta es la gran invitación muchas gracias este Gerardo saludos a este a los amigos van a compartir más sus redes para que lo sigan y ahora sí vamos a darle entrada a nuestro invitado especial compañero César Morlán que nos trae este tema de ahora de Hernán Cortés y este esta relación este uso que antes en unos años atrás hubiera sido como oh que no se creía pero ahorita ya con este nuevo descubrimiento con esta mente descolonizada entendemos que Hernán Cortés usó el conocimiento la ciencia la tecnología de los antiguos mexicanos bienvenido compañero César Morlán muchas gracias Miguel este por la invitación a participar nuevamente y en tu foro y agradecer a todas las personas que se están conectados pues directamente en Zoom a la gente que nos está viendo por YouTube y a la gente que también está en Facebook pues muy agradecido este Miguel y pues vamos para adelante puedes compartir si quieres este tu la diapositiva ya está lista para compartir ok este ya lo pueden ver puede ver si también puede ver mi mouse porque siempre hago anotaciones en el si se ve el mouse ok bueno este pues esta es una continuación hace cuatro meses si lo recuerdan Miguel amigos Gerardo este que fue la primera vez que me que tuve la oportunidad de participar con ustedes yo les mostré lo que esta investigación que plasmé en este libro que se llama Tres Enas los Ladrillos del Tiempo en donde se hace un estudio pormenorizado de las fechas en que Hernán Cortés dejó plasmadas él con su pluma en lo que son las cinco cartas de relación que se conocen canónicas también el soldado Bernal Díaz del Castillo va narrando hechos y va dando fechas en su obra que es la historia verdadera la conquista de la nueva España y también Francisco López de Gómara que es el primer biógrafo de Cortés también dejó algunas fechas establecidas en sus obras cuando se leen estas 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 obras a Cortés leemos es ha sido muy estudiado sus cinco cartas de relación bueno cuatro y una que es grupal la primera que es grupal y de entrada no parece que tengan algún tipo de relación con el calendario mexica lo que pasa es que Cortés nunca dijo yo estoy usando el calendario para para este seguir en el transcurso histórico histórico entonces por eso es que no se habían dado cuenta hasta que nosotros contrastamos las fechas que va diciendo Cortés y que van dando Bernal Díaz del Castillo y las contrastamos con el calendario nativo y ahí es cuando nos damos cuenta que detrás de todas esas fechas de todo ese corpus de fechas que van narrando hay un patrón que va siguiendo el calendario nativo el calendario nago el calendario mexica entonces ahí es cuando decimos wow esto parece que si es interesante y es cuando empezamos a analizar todo lo que todo lo que fue reportando Cortés afortunadamente Hernán Cortés escribió mucho dejó muchos documentos y casi todos los fechaba entonces eso es un gran corpus de investigación porque porque teniendo porque teniendo las fechas y vamos viendo qué cosa firmaba en tales días y cuando lo contrastamos con el calendario nativo nos damos cuenta de que Cortés lo estaba usando ¿por qué? porque firmaba por ejemplo en este caso sus cartas en los momentos exactos en que eran importantes en el calendario nativo además de que sabemos que la entrega de Tenochtitlán ciertas batallas en el momento en que entra a Cholula el momento en que sale de Tenochtitlán todo eso estaba de acuerdo al calendario nativo entonces este discurso histórico se va basando más que nada en el Tonalpohuali y en la cuenta de las veintenas y esto en mi opinión cambia absolutamente la historia porque ya no es nada más una cuestión de que porque si eran mejores estrategas o que si Europa tenía un mejor avance tecnológico que ciertamente debe haber influido pero pone en manos realmente de nosotros en manos de la gente nativa el transcurso de la historia y eso absolutamente hace un cambio y entonces eso ya lo habíamos platicado Miguel hace tres o cuatro meses que me hiciste el favor de invitarme les presentamos este pues el libro y un capítulo de este libro es justamente está dedicado totalmente a las cartas de relación de Hernán Cortés cuando yo estaba escribiendo el libro es más ya estábamos haciendo la corrección de estilo ya estaba el diseñador gráfico haciéndolo cuando me di cuenta de esto y entonces de que Hernán Cortés se había basado también para firmar sus cartas de relación en el calendario mexica entonces escribí un capítulo entero para que pudiera ser incluido dentro de este libro y es justamente de lo que yo quiero hablarles las cartas de relación de Hernán Cortés y su vínculo con el calendario en agua porque como hemos bromeado aquí en el calmeca con Gerardo con Tere con Gastón parece que es un cortés que se mexicaniza es un cortés que realmente al final parece que por atrás en su interior estaba convencido de utilizar este calendario entonces bueno si me lo permiten pues voy a compartir la presentación para que ustedes lo juzguen por sí mismos bien las cartas de relación fueron escritas por Hernán Cortés son dirigidas al emperador Carlos V Carlos I de España y en estas cartas pues Cortés describe todo lo que va haciendo en su viaje a México su llegada a Tenechtitlán pues todo lo que va haciendo en su itinerario y recordemos que pues Cortés envía estas cartas pues sí como propaganda es sí como para poder de alguna manera política para quedar bien con el con el emperador y pues esto de alguna manera pues a nosotros nos sirve porque como se los dije va dejando muchas fechas muchas fechas y hoy hice esto entre el 8 de noviembre a Tenechtitlán el 16 de agosto me partí de Sempuala y me fui directamente hacia hacia lo que es ahora en la Ciudad de México hacia Tenechtitlán entonces va dando esas fechas esas fechas que afortunadamente las podemos encontrar y las rescatamos desde sus cartas de relación estas cartas de relación como lo vimos son cinco eso es un corpus de cinco cartas que se conoce como relación porque dicen cartas de relación expresamente en el texto la primera carta que escribió Cortés está perdida pero se ha de alguna manera sustituido por una carta grupal una carta grupal que fue enviada a la reina Doña Juana y a su hijo el emperador Carlos V que fue firmada el 10 de julio de 1519 esta carta se intitula Carta de la Justicia y Regimiento de la Rica Villa de la Veracruz entonces de entrada pues uno es el 10 de julio de 1519 ok no pasa nada es una fecha solamente en calendario julial la segunda carta de relación esta sí ya es firmada por Cortés la escribe en Segura de la Frontera así le llamó ahí a este lugar de Tepeaca el 30 de octubre de 1520 estas dos cartas si lo podemos ver es antes de la caída de Tenochtitlan esto es en 1519 y esta es en 1520 sabemos que la ciudad de Tenochtitlan es entregada el 13 de agosto de 1521 entonces estas dos cartas son escritas y enviadas justamente antes de que esto pasara la tercera carta de relación ya es firmada en Coyoacán esta la firma y le pone la fecha la fecha el 15 de mayo de 1522 en esta tercera carta de relación que también es enviada a Carlos V entonces tenemos 10 de julio 30 de octubre 15 de mayo de 1522 la carta cuarta la carta la cuarta carta que envía también al emperador ya la firma pero ahora en Tenochtitlan y la firma el 15 de octubre de 1524 tres años después de que ya había caído la ciudad en 1521 y finalmente la quinta carta de relación la firma el 3 de septiembre de 1526 entonces vemos desde 1519 hasta 1526 que Cortés está enviando cartas constantemente a España a través de los enviados y este para de alguna manera dar a conocer lo que estaba haciendo aquí en la ya nueva España por ejemplo después de que ha caído la ciudad de Tenochtitlan entonces de entrada pues parecen fechas normales no parecen conexas si uno las revisa 10 de julio de 1519 30 de octubre de 1520 15 de mayo 15 de octubre no parecen tener ninguna relación no son solsticios no son equinoccios no son fechas especiales en el calendario cristiano como para para que se viera cierta intencionalidad de Cortés de ceñirse al calendario cristiano sino más bien parecen fechas aleatorias pero cuando ya se contrastan con el calendario nativo vamos a ver que tuvieron su importancia bien si me lo permiten entonces vamos a poner estas fechas estas 5 fechas en una línea de tiempo me dicen si se alcanza a ver el diagrama se ve bien ok perfectamente pues esta es una línea de tiempo aquí empezamos con la primera el 10 de julio de 1519 la segunda el 30 de octubre de 1520 el 15 de mayo de 1522 es la tercera 15 de octubre de 1524 es la cuarta y el 3 de septiembre de 1526 es la quinta relación entonces pues aquí vamos a ver cómo se van relacionando entre ellas porque es este de alguna manera sorprendente cómo cómo es que Cortés se va ciñendo al calendario nativo creo que es oportuno Miguel y amigos que les recuerdo un poco de cómo funciona el calendario nativo porque para que me puedan entender el calendario nativo son digamos que es un mecanismo es un dista mucho de lo que actualmente reconocemos como calendario esto más que nada a nosotros nos gusta llamarlo el mecanismo cronontológico porque tiene que ver con el ser no nada más es el transcurrir el tiempo sino tiene que ver con la parte de lo ontológico del ser y son prácticamente una manera muy sencilla son tres ruedas una que es el tonalpohuali que por así decirlo es la cuenta humana porque se acerca mucho a lo que es el periodo de gestación humana que son 260 260 arquetipos que corren dentro de 260 días naturales ahora tenemos el la otra el otro este cuenta que es el sesempohualapohuali que son las 18 fiestas veintenales más 5 días nemontemi que sumando estas 18 por 20 más 5 son los 365 días del año entonces tenemos el tonalpohuali de 260 días el sesempohualapohuali completo el shiwit de 365 y tenemos el otro que es el de Venus el de Venus que es el de 584 días que es el ciclo sinódico o aparente de este planeta es como se ve desde la tierra desde un observador en la tierra como se ve el este este de alguna manera como se ve la la trayectoria de Venus por eso se llama aparente porque no es precisamente la real la real es de 583.92 días pero los astrónomos nativos lo cerraron a 584 entonces con estas tres con estas tres cifras 260 584 y 365 vamos a ver cómo Cortés utilizó esos números para poder vincularse aquí a la las las fechas en las que firmaba este sus cartas de relación la primera que quiero mostrarles este tiene que ver con el con el más importante de 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 estos de estos tres ciclos que es el tonalpuguali el tonalpuguali como se los dije son 260 días y vamos a ver cómo de la primer carta de relación del 10 de julio de 1519 a la tercera que es el 15 de mayo de 1522 hay un cronosegmento de exactamente 1040 días y qué es eso de 1040 días pues es exactamente cuatro veces 260 entonces podemos ver aquí cómo Cortés entonces está firmando hasta el 10 de julio de 1519 y cuatro veces el tonalpuguali después firma la tercera carta de relación el 15 de mayo de 1522 pero algo más importante a la mitad de esa cronodistancia 1040 entre dos son 520 días que son dos veces el tonalpuguali está el solsticio de invierno del año de 1520 entonces ahí es como una bisagra como de alguna manera simétrica esta simetría temporal de la que nosotros hemos estado hablando en el que tienes el solsticio de invierno tienes 520 días hacia adelante y 520 días hacia atrás y son las fechas en que firma Hernán Cortés esta la primera y la tercera carta de relación entonces esto cuando encontramos dijimos wow tenemos que seguir estudiando y vamos a ver cómo se relacionan las demás cartas si en el momento tú quieres Gerardo yo sé que tú dices una conferencia al respecto si quieres agregar algo si me haces favor de dar tus comentarios pues bienvenidos muchas gracias César si claro en el momento que surjan los de te comento claro que si continúa porque usted ya está muy interesante ok bueno la otra cronodistancia entiéndase cronodistancia como que es la separación en días entre una fecha y otra es la que ocurre de la tercera carta de relación a la cuarta ¿por qué? porque entre ellos hay un cronosegmento de 885 días y estos 885 días ya los hemos encontrado porque realmente es la duración desde la primera batalla de Cortés hasta la entrega de Terochtitlan entonces cuando encontramos este cronosegmento también en las cartas de relación nos dimos cuenta de que había una constante eso ya lo mencionamos en la charla pasada en hace dos o tres meses que estuvimos con Miguel Ángel con ustedes y ahí entonces estos 885 días se pueden descomponer como ya vimos en los dos de los dos números importantes del calendario como dijimos 260, 365 y 584 y entonces vemos que este 885 días puede descomponerse en dos veces el tonal Poguali más un segmento de 365 o también puede ser tres veces el tonal Poguali que son 780 más un cronosegmento de 105 que es el complemento de 260 para ser 365 días es decir un ciclo sinónico de Marte más 105 días ahí está absolutamente calendárico y absolutamente intencional esta separación entre uno y otro entonces aquí vemos ya la primera y vemos la tercera y vemos la cuarta carta de relación ahora vamos a ver esta segunda carta de relación como pueden ver aquí vemos el tonal Poguali aquí y el tonal Poguali de este lado ahora la segunda carta de relación la firma Cortés el 30 de octubre de 1520 aquí está resulta que cuando vemos esta fecha 30 de octubre de 1520 y la vemos a qué a qué este a qué veintena y qué lugar de la veintena ocupaba ese ese 30 de octubre de 1520 nos damos cuenta que correspondía al último día de la veintena de Tepeilwich y eso qué significa eso significa que Cortés firma esta segunda carta de relación en el día número 260 del año dos pedernales no en el 261 no en el 263 no en el 153 sino otra vez vuelvo a utilizar el número 260 justamente para firmar esa segunda carta de relación la firma en el día ordinal número 260 ya había transcurrido 260 firma su carta y faltaban 105 días para culminar el año entonces esto es algo muy calendárico muy muy el mismo Teotihuacan está dividido en esta proporción en proporciones de 260 y 105 días con respecto a lo que son las alineaciones solares este en el en la pirámide de Teotihuacan entonces vemos que sigue usando entonces aquí el 260 el 260 y el 365 y aquí en este caso firma la segunda carta en el día número 260 del año pero más aún porque esta este segmento que vemos aquí también se puede dividir divide más bien un cronosegmento también de 885 días que sería este 260 260 182 y 183 son los mismos 885 días pero aquí en esta parte en donde si nosotros le restamos estos 482 días que son 260 más la mitad de un año llegamos al día 16 de agosto de 1519 que es el día que se llama 1 Olin que es el día en que Cortés se mueve decide empezar a moverse saliendo ya de lo que hoy es Veracruz de Sempoala y se va ya directamente a la ciudad de Tenochtitlán ahí vemos esa intencionalidad entonces de ceñirse otra vez al calendario nativo y podemos ver adelante también que dos veces el periodo de 584 días es cuando Cristóbal Olin se mueve y sale hacia las igueras el 11 de enero de 1524 en este caso estamos usando el ciclo sinódico del planeta Venus no sé si quieres comentar algo aquí este Gerardo sí César claro que sí muy interesante ver una vez más cómo cómo se van como si fueran siguiendo un guión ¿no? el todas las las fechas y todos ellos en relación con segmentos específicos de los números que emanan de la calendárica ¿no? como tú lo comentas el 260 el 365 y el 584 es decir no son números ni más grandes ni más pequeños son exactamente esos los que los que rigen todas estas estas cronodistancias que tú comentas entonces aquí podemos comenzar a entender que esto no de ninguna manera es es algo fortuito o es alguna coincidencia que ocurrió por pues por el azar ¿no? todo lo contrario creo que todo está involucrado aquí menos el azar aquí hay una un un patrón que justamente a través de estas de estas de esta matemática que tú estás aplicando se comienza a revelar se comienza a revelar este esta especie de guión que nosotros hemos comentado este pues ahora sí que en corto es el guión que dicta Venus ¿no? sí exactamente ahorita vamos a ver cómo se relaciona directamente con el planeta Venus y algunos de sus eventos astronómicos y como saben el calendario está basado en trecenas principalmente ¿no? trecenas y veintenas trece por veinte nos da exactamente doscientos sesenta yo espero que las personas que estén acompañándonos al menos conozcan un poco o al menos ya les hice esta introducción de muy básica de cómo es que funciona este el calendario o el mecanismo cronotológico nativo entonces ahora vamos a ver ya vimos primera segunda tercera cuarta nos falta la quinta vamos a ver cómo se relaciona con algunos otros eventos podemos notar que de la cuarta carta de relación a la quinta de carta de relación hay exactamente seiscientos ochenta y nueve días del quince de octubre de mil quinientos veinticuatro al tres de septiembre de mil quinientos veintiséis y esto si lo descomponemos en trecenas son exactamente cincuenta y dos trecenas más un segmento también de trece días entonces ahí podemos ver que exactamente se van moviendo al ritmo del trece pero hay algo más importante respecto a este quince de octubre de mil quinientos veinticuatro que es el la fecha en que se firma pues esta carta de relación ¿por qué? porque ese día quince es la cuarta carta de relación porque ese día quince de octubre de mil quinientos veinticuatro fue justamente la conjunción inferior del planeta Venus nos recordemos que las conjunciones inferiores y superiores es cuando el cuando Venus está atrás del sol y cuando Venus está frente al sol visto desde la tierra es una posición importante entonces el hecho de que Cortés haya firmado esta conjunción su cuarta carta de relación en una fecha de conjunción inferior significa que también iban siguiendo al planeta Venus y que pasó después de quinientos ochenta y cuatro días es cuando se da el tránsito de Venus frente al sol este es un evento muy raro muy muy raro cuando está el sol y vemos atravesar a Venus como un un círculo negro como un puntito negro atravesar todo el disco solar y entonces Hernán Cortés firma su cuarta carta de relación quinientos ochenta y cuatro días antes de que suceda este tránsito de Venus frente al sol es decir en el la conjunción inferior de Venus anterior y eso pues de alguna manera también recordemos que a Cortés se le relacionó con Quetzalcóatl y el planeta Venus está totalmente asociado a Quetzalcóatl entonces vemos esta intencionalidad de de seguirse ciñendo en la cuarta y en la quinta carta de relación también entonces vamos a ver cómo este también entre ellas se va relacionando a través de estas tres cenas pero quiero mostrarles algo aquí amigos Miguel y todos los los compañeros que nos acompañan fíjense que hay otra carta una carta anterior a todas estas cinco que acabamos de ver hay un texto este texto es las capitulaciones o es decir las instrucciones que Diego Velázquez que era el gobernador de Cuba le firma a Cortés y le otorga el permiso para esta tercera expedición hacia el continente ese día que Diego Velázquez le firma estas capitulaciones a Hernán Cortés es el día 23 de octubre de 1518 es decir cuando le dan permiso a Cortés es así de fácil ese día 23 de octubre de 1518 Diego Velázquez gobernador de Cuba le firma las capitulaciones a Hernán Cortés y le da el permiso para que esto se lleve a cabo y resulta que de ese 23 de octubre de 1518 a la firma de la primer carta de relación de 10 de julio de 1519 hay exactamente 260 días otra vez el tonal pero aquí ya nos surge una cuestión pues interesante esto estamos hablando que todavía en teoría Cortés no conocía absolutamente nada de Tenochtitlán no conocía absolutamente del calendario nada estamos hablando de 1518 260 días antes de su primer firma de esta primer carta de relación entonces ¿cómo explicamos que Diego Velázquez le dé esa firma 260 días antes de que Cortés decidiera firmar esta primer carta de relación quiere decir que de alguna manera por lo menos para el 10 de julio de 1519 Cortés ya tenía conocimiento de estos 260 días ya tenía conocimiento de lo que es el tonal Poguali pero ¿cómo lo explicamos? si está muy cercano apenas llegando todavía no conocía a Tenochtitlán todavía no sabía si iba a ganar si no iba a ganar ¿por qué? ¿por qué utilizar la cronometría nativa para moverse para un acto tan simple como es poner la fecha en la que voy a firmar una carta sea exactamente utilizando la cronometría nativa no sé si quieran comentar algo aquí Gerardo creo que andan por aquí Tere ¿no? así bueno si no pues vamos vamos a seguir ¿alguien quiere hacer algún comentario Miguel? todo bien estoy apuntando mis notas para la segunda sección ok dale comentarios perfectamente bien vamos a seguir entonces con la presentación porque hay algunos otros eventos que se relacionan alrededor de estas de estas fechas ahora quiero que vean lo siguiente desde 23 de octubre de 1518 cuando se le da permiso a Cortés si le sumamos otra vez estos 584 días que es el ciclo sinónico del planeta Venus llegamos al 28 de mayo de 1520 este 28 de mayo es importantísimo en el discurso histórico porque es el día en que Cortés vence a Pánfilo de Narváez allá en Sempuala otra vez en Puala recordemos que Cortés sale huyendo de Cuba ya Diego Velázquez había descubierto la intención que tenía este Cortés y entonces Cortés sale huyendo de Cuba desobedece las órdenes esas capitulaciones que le había dado Diego Velázquez de Cuellar a Cortés y entonces Diego Velázquez manda a Pánfilo de Narváez con mucha gente para tratar de capturar a Cortés y llevarlo de regreso y entonces es cuando Cortés se entera está en Tenochtitlán y va a atacarlo directamente ahí a Veracruz esto lo hace el 28 de mayo de 1520 y resulta que ese 28 de mayo es el día central entre la primera batalla de Cortés a la última batalla que es el 13 de agosto de 1521 cuando se hace con la ciudad de Tenochtitlán a la mitad de esa cronodistancia es exactamente este 28 de mayo de 1520 a 584 días de cuando se le da el permiso ¿cómo Cortés ¿cómo Cortés pudo controlar decir ah ya pasaron 584 días desde desde que Diego Velázquez me dio este el permiso y hoy voy a atacar exactamente a a Diego a a Pánfilo de Narváez o sea ¿cómo podemos explicarlo eso? este y entonces pues es bastante interesante hay muchas muchas preguntas que van surgiendo alrededor de de este de este discurso histórico contrastado a través de la cronometría y de los números de la cronometría propias del calendario nativo bien entonces este voy a permitirme continuar la siguiente aquí la podemos ver que la primer carta de relación es el 10 de julio de 1519 si también le sumamos 584 días es decir otra vez el número de Venus llegamos al último día del año dos pedernal del año nativo dos pedernal es como si llegáramos al 31 de diciembre cuando culmina o de otra forma de ese final del año dos pedernal le restamos 584 días y es el día en que Hernán Cortés y su grupo su gente está firmando esta primer carta de relación 182 días después es decir medio año después estaría cayendo a la ciudad de Tenochtitlán ese 13 de agosto de 1521 bien entonces podemos ver cómo hay muchos eventos que se pueden ir relacionando centrados en estas cinco fechas en las que Cortés escoge para firmar sus cartas que se relacionan no nada más entre ellas no nada más entre estas cartas sino con otros eventos históricos de vital importancia bien si me lo permiten voy a seguir aquí quiero mostrarles lo siguiente que vemos de que todo esto son tres enes si nosotros vemos la cantidad de vías que hay desde la primer carta de relación hasta la quinta hasta el 3 de septiembre de 1526 hay exactamente 2613 días son esta cantidad es divisible entre 13 pero de qué manera porque son 10 veces el tonal powali es decir 260 por 10 más un segmento de 13 días más un pequeñito segmento de 13 días una tercera más como si fuera ya el avance terminó el tonal powali y avanzamos 13 días más entonces vemos cómo estas fechas relacionadas entre ellas corren o discurren justamente en 2613 días y eso pues para mí es algo importante se nota pues toda esta intencionalidad de parte de Cortés bien como podemos ver también desde el día que se le da el permiso a Cortés hasta la confusión inferior de Venus ese 15 de octubre cuando se firma la cuarta carta de relación también son 2.184 días y son exactamente 168 trecenas entonces bueno vamos a ver cómo se sigue armando todavía este esquema en el que se puede ver esta intención entonces de Cortés de no fueron fechas aleatorias finalmente quiero mostrarles lo siguiente esta de acá sería la última de las de las cronodistancias porque son de cuando se le da permiso a Cortés este 23 de octubre de 1518 hasta la quinta carta de relación pues también es un segmento divisible entre 13 son 2.873 días que son 11 veces del tonapoguali más este segmento de 13 días bueno hasta aquí es lo que está plasmado en el libro que ya habíamos descubierto entonces que las cartas de relación las fechas se vinculan entre ellas a través de trecenas a través del tonapoguali a través del ciclo sinódico de Venus y del segmento de 365 días pero recientemente en la semana pasada en el Calmecac descubrimos otro evento porque nos dimos cuenta nos dimos cuenta que también las fechas en las que manda las cartas al rey en donde solicita este este otorga un otorgamiento de de encomiendas a las hijas de Moctezuma es decir a doña Isabel Moctezuma y a doña Leonor Moctezuma recordemos que cuando muere esto lo dice el mismo el mismo Cortés cuando muere Moctezuma este le encarga a su familia le encarga a sus hijos a Cortés y al parecer pues se toma muy en serio porque ya después les otorga encomiendas les otorga tierras a doña Isabel la hija preferida según Moctezuma le otorga la encomienda más grande de la Nueva España que es la de Tacuba a la otra hija a doña Leonor le entrega la encomienda de de Ecatepec también es bastante grande de alguna manera quería protegerlas este otorgándoles tierras este ya en 1526 y entonces el mismo Cortés envía dos cartas al emperador que son estas que que tenemos aquí una donde le da esta donación de tierras a doña Isabel Moctezuma la firma el 27 de junio de 1526 para doña Isabel y para doña Marina o doña Leonor que es otra de las hijas de Moctezuma también le hace una entrega de una donación de tierras y la hace envía esta cárcel el 14 de marzo de 1527 de entrada no parecen conexas no parece ningún tipo de relación pero como nosotros ya conocíamos la historia de que Cortés escogía las fechas en las que en las que redactaba y firmaba sus cartas fue que dijimos vamos a revisar qué cosas lo que a ver si hay alguna intención porque de alguna manera son las dos hijas de Moctezuma hay una relación entre ellas de que son hijas la otra es de que les está otorgando una donación de tierras entonces hay estos denominadores comunes comunes entre estas cartas y lo que hicimos fue revisar a qué pertenecían en estas dos fechas al calendario nativo y nos dimos cuenta de que tanto la del 27 de junio de 1526 y la de el 14 de marzo de 1527 tenían el mismo tonali es decir eran el mismo once lagartija dijimos wow escogió el mismo tonali para firmar estas dos cartas que se relacionan entre ellas porque son donaciones de tierra a cada una de las hijas de Moctezuma y fue cuando nos dimos cuenta dijimos bueno vamos a ver qué cantidad de días hay del 27 de junio de 1526 al 14 de marzo de 1527 y fue cuando volvimos a darnos cuenta de que Cortés sigue usando el calendario nativo ¿por qué? porque entre una y otra hay exactamente 260 días es decir otra vez el tonal Poguali y como ya habíamos visto el tonal Poguali en todas sus cartas está embebido está de alguna manera por atrás si hiciéramos una radiografía de todas las cartas veremos que están como ya lo vimos están cronodistanciadas entre las fechas que eligió Cortés usando el calendario nativo y pues bueno esto es lo que yo quería mostrarles Miguel amigos estoy abierto a preguntas comentarios y pues tratar de entender qué cosas lo que estaba pasando por la mente de Cortés les agradezco muchísimo y estoy abierto conclusiones pues pues ya lo que ustedes me quieran decir pues bien muchas gracias César bienvenido una vez más a tu casa y si tienes razón esta es la segunda cuando vi el anuncio me di cuenta que era la segunda la continuación de la primera charla que le daba ese seguimiento a este estudio de Cortés tengo un par de preguntas pero vamos a dejar que los compañeros van levantando la mano los que ya saben ya saben cuál es la dinámica se levanta la manita y les voy dando la palabra así como la van levantando y si no en la pantalla yo les alcanzo a ver su mano es mucha información la que el compañero dio y debe haber muchas preguntas para este para quien nos la responda ahorita que está él y su equipo aquí juntos para que nos den la respuesta entonces vamos a darle la mano a nuestro compañero Sergio espero que haya muchas preguntas si no a lo mejor no me voy a explicar bien bueno pues voy a voy a colapsar las tres preguntas que tengo para para darle espacio a los demás que hayan preguntas este y tengo un comentario también este tengo curiosidad por saber si ya mencionaste que lo de las cartas de las hijas de Moctezuma entonces tengo curiosidad por saber cuándo dejó Cortés de usar este digamos este este método ¿verdad? o cuándo se dejó de usar porque me imagino que llegó un momento en que los españoles lo consideraron como pues demasiado antiguo demasiado no sé supersticioso no sé ¿verdad? pero este el comentario es que pues en su libro Nicolás Maquiavelo es su libro del príncipe también recomienda hacer lo que hizo Cortés ¿no? de adaptarse al pueblo y y no y no someterlos por la fuerza necesariamente ¿verdad? este digamos después de la violencia fue lo que lo que hizo ¿no? este pero este es lo que sugiere este Maquiavelo en su libro entonces ¿no crees que tal vez haya tenido también influencia también europea? definitivamente sí era un hombre de Cortés era un hombre de su época ¿no? así tenemos que comprenderlo y yo pienso que sí definitivamente tuvo que utilizar cualquier cosa que le fuera de utilidad para poder hacerse con la ciudad y eso lo puedo entender pero en el momento que se hace de la ciudad en 1521 el 13 de agosto en realidad ya no tendría que por qué seguir usando el calendario este por atrás si no si no sintiera realmente una convicción de que funcionaba de alguna manera entonces ahí es cuando podemos verlo este cómo lo va haciendo hay un video en la red Sergio gracias por tu pregunta por cierto donde nosotros hacemos un estudio sobre el día en que muere Cortés ¿cuándo dejó de usarlo? yo pienso que el día que murió porque si te das cuenta en ese video 52 días antes de su muerte el 2 de diciembre de 1547 si no estoy equivocado firma su testamento cuatro trecenas antes de su muerte y eso pues parece no muy muy este aleatorio que lo haya escogido además firma exactamente en un inicio de trecena que es el 1 Xochit y ese 1 Xochit Gerardo nos puede decir que está totalmente asociado a Venus y este entonces si me lo preguntas yo diría hasta el día de su muerte dejó de usar de hecho el video se llama Escorte es un hombre predestinado tú puedes googlearlo ahí en la red y podrás darte cuenta de esto y agradezco mucho tu pregunta Sergio un comentario nada más acerca de lo que vas a decir entonces estás diciendo que todo este calendario tiene digamos como algún poder de predicción y cómo se puede usar ahorita imagino que si se podía usar antes me imagino que también se podría usar ahora lo estás explicando que Cortés predijo su muerte de cierta manera basado en el calendario entonces ¿crees que se pueda seguir usando? te puedo decir que ellos están convencidos ellos te estoy hablando de en esa época recuerda que no hubo una una civilización que le dedicara tanto tiempo al estudio del tiempo como lo fue por ejemplo los mayas los omekas o sea tú puedes ver las estelas mayas todas hablan sobre el tiempo la cuenta larga y específicamente dedicaron mucha energía mucha energía al estudio del tiempo entonces yo en lo personal estoy convencido de que funciona apenas estamos rascándole apenas estamos volviendo a comprender cómo es que funciona este sistema porque desafortunadamente quedó trunco quedó desaparecido hay algunas comunidades que todavía siguen utilizando esta lectura mántica sobre todo en las montañas de Quetzaltenango yo he tenido la oportunidad de estar muchas veces ahí con los amigos mayas y veo que ellos lo usan y lo creen no es como nosotros que para nosotros a lo mejor puede parecer como algo lúdico algo como un horóscopo pero en ciertos lugares realmente espiritual realmente es una religiosidad calendárica como se vive por ejemplo en los altos de Guatemala entonces yo estoy convencido de que ellos sabían y por eso es de que a Cortés Mote Cusoma lo dejó entrar en paz esa es una opinión personal yo doy los datos pero cada quien puede sacar las conclusiones sé que es un poco a lo mejor difícil de comprender bajo nuestra cosmovisión actual de lo que comprendemos como ciencia pero tenemos que tratar de comprenderlos a ellos sin juzgarlos lo que a nosotros puede parecer ahorita pues como una curiosidad ellos no ellos para ellos yo he acuñado el término calendario porque realmente se movían al término del calendario o del tonal una tonal y gracias en eso estoy de acuerdo contigo gracias por la por la presentación y también por tu respuesta tan completa y también por tu honestidad que es muy importante gracias gracias Sergio agradezco mucho tus preguntas y tus comentarios gracias siempre preguntándose la base del buen maestro el estudiante pregunta Sergio es un compañero aquí del sur de California y es parte del equipo y siempre nos ayuda mucho con sus preguntas y su conocimiento pues bueno vamos a darle paso a otra pregunta aquí en el grupo no sé Sahip parece que estamos teniendo tu micrófono si quieres preguntar puedes abrir el micrófono y hacer la pregunta si hola buenas noches si me escuchan te escuchamos muy bien si yo tengo dos preguntas la primera es que si 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 es que han hecho también algún estudio de Hernán Cortés de la llegada a Cuba hacia atrás para ver si tiene algún tipo de relación con con el con el calendario o con el este de lo que estamos hablando es que no sé cómo se llama de calendario este que cómo le llaman Cal 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 el bueno ajá si es que si es que tiene alguna relación por ejemplo desde que llegó a Cuba o desde que salió de España hasta su fecha de nacimiento para ver si tiene alguna relación o si es que dice algo algo más el calendario sobre eso y entonces si y la otra pregunta es si Hernán Cortés sabía usar el calendario qué fue lo que pasó en la en la llamada noche triste por qué esa batalla no no la ganó qué es lo que dice el calendario y esas son este mis dos preguntas ok este desafortunadamente no las fuentes no sabemos en qué año nació Hernán Cortés no sabemos el la la fecha exacta en día exacto no lo sabemos que hubiera sido genial porque de ahí nosotros hubiéramos hecho todo un estudio pero no no lo sabemos no se han propuesto algunas cosas por ahí pero no hay ninguna fecha cierta para el día de nacimiento de Cortés ahora Cortés en mi opinión si no lo sabía usar estando en Cuba entonces estamos hablando de que entonces el calendario si tiene algún cierto tipo de tendencia hacia que sucedan las cosas te voy a explicar por qué Cortés según Bernal Díaz del Castillo sale el 10 de febrero de 1519 se hace a la mar de Cuba hacia México o sea todavía no conocía como te decía no conocía Tenochtitlan no sabía de Montezuma no sabía si lo iba a recibir absolutamente nada pero ese 10 de febrero de 1519 está exactamente a 260 días del tránsito del tránsito de Venus frente al sol de 1518 otra vez 260 días como lo supo Cortés como pudo sincronizarlo si salió huyendo si salió en desbandada después de que sale corriendo como pudo decir ah oye ya son 260 ya hubo el tránsito de Venus frente al sol vamos a salir que ya se cumplen estos 260 días eso es imposible y otra cosa además Europa pudo conocer y pudo calcular los tránsitos de Venus frente al sol hasta el nacimiento de Kepler de Johann Kepler y Kepler nace si no me falla la memoria en 1571 1571 y eso es cuando nace pero todavía está a cuando crece y ya puede ser estos cálculos en Europa entonces por eso es que creemos que esto ya ya venía manejándose desde las islas o de alguna manera el calendario si sirve como estas predestinaciones y Cortés tenía que salir el día que tenía que ser por eso es que a lo mejor Moctezuma sabemos que a ti y a mí o al menos a mí en la primaria dijeron que que Cortés que Moctezuma había confundido a Cortés con Quetzalcóatl con Quetzalcóatl exactamente y a lo mejor no es que lo haya confundido sino que sabían de que había llegado ese ciclo había empezado ese ciclo de 260 días y entonces por eso es que Moctezuma lo dejó entrar en paz es una es una explicación también sin creerlo de que Moctezuma era un tonto y que era un supersticioso no estamos hablando de otro tipo de ciencia Gerardo ¿quieres comentar algo? si justamente lo que acabas de mencionar acerca de esta polémica confusión o identificación que se da en algunas crónicas de Quetzalcóatl con Hernán Cortés sospecho que obedece justamente a ese tipo de cuestiones recordemos que en las crónicas en los mitos en la tradición se habla de que quien le otorgó el calendario quien otorgó la cuenta y la iconografía al ser humano la tradición nos dice que fue entregada al ser humano por Quetzalcóatl el mismo creador del ser humano y del maíz por cierto que están perfectamente pareados perfectamente hermanados se rigen con la cuenta 260 si estamos hablando de Quetzalcóatl le otorga esta cuenta sagrada esta cuenta venusina déjame llamarla así al ser humano para regir su vida y si sabemos que Quetzalcóatl está relacionado a Venus realmente él es Venus entonces podemos imaginar de dónde viene la cuestión una cuenta venusina o una cuenta basada en los números de Venus que rige el ser humano y por lo tanto quien llevara esa cuenta quien diera indicios de conocerla evidentemente iba a levantar la sospecha de que estaba relacionada con Quetzalcóatl entonces yo creo que por ahí es de donde viene esta relación y esta pues equivocada idea que se tiene de que Hernán Cortés fue confundido con Quetzalcóatl más bien pienso que se dieron cuenta de que él ya venía manejando las fechas sus sucesos sus decisiones ya los venía manejando de acuerdo a los ciclos de Venus y por lo tanto de acuerdo a los ciclos del trono en qué momento comenzó en qué momento él lo hizo consciente o no esas son las preguntas importantes que surgen a la hora de analizar esta información porque como tú lo comentas aquí estamos analizando las puras cartas como un ejemplo de lo que se da pero si revisamos las batallas los inicios los principios los finales las decisiones todas las fechas que están consignadas en la empresa de conquista de Hernán Cortés todas están ceñidas con esta cuenta eso es lo impresionante de esta cuestión entonces Venus Quetzalcóatl por eso es que está relacionado con Cortés porque se dieron cuenta que de alguna manera Cortés ya sé que lo supiera o que se dejara llevar por asesores o por gente que le estaba dictando las cosas sabían que él conocía esta cuenta Venusina esta cuenta de Quetzalcóatl déjame complementar esto Gerardo este recientemente hablando con el doctor Morante sí paisano tuyo estuvimos comentando sobre esto porque el doctor Morante y yo hemos estado conversando vía correo electrónico respecto a esto él ya lo conoce el doctor Morante es pues un gran investigador de Veracruz de la Universidad de Veracruz y él demuestra que el día uno Xochitl uno Xochitl el día en que Cortés se frente se pone en frente de Veracruz es justamente la primera aparición matutina del planeta Venus después de de su de su este de su ciclo ¿no? es cuando aparece por primera vez como estrella de la mañana y ese día es el día que aparece Cortés y el doctor Montero el doctor es que Arturo Montero también he estado platicando con él y me decía lo siguiente él me dice ¿sabes qué es César? y Cortés llega a Tenochtitlán siguiendo la misma ruta que había seguido Topilsin hacia Veracruz o sea como si fuera deshaciendo sus pasos entonces vemos que ese tipo de cosas tienden a explicar por qué el comportamiento de Cortés ¿no? entonces son cosas interesantes que están ahí en el tintero y que pues a esto va de alguna manera dejar mucho mucha investigación todavía más muy bien muy bien está poniendo muy buena la charla levantó la mano el compañero Javier dame un minuto Javier voy a hacer unos comentarios y un pequeño comercial yo te doy la palabra para los que están aquí nuevos en el chat o los que nos están viendo en vivo nosotros los de Centro Cultural de México y el Toltecayo hicimos un chat de historia en Whatsapp en el cual nos comunicamos todos entonces si alguien quiere ser parte del grupo de Whatsapp puede dejar su teléfono en el chat aquí en Zoom y los que están en Facebook también pueden dejarlo ahí en los comentarios y yo los incluyo este chat es para que se conecten a las clases vean lo que están compartiendo todos los maestros y compartan ustedes lo que están haciendo en sus comunidades es exclusivamente de historia y de cultura yo los invito si quieren ser parte del grupo de historia y cultura donde se dan las invitaciones a estas charlas y otras más que están pasando dejen su teléfono aquí en el chat y yo los incluiré más tarde y le doy la bienvenida a los compañeros nuevos como Patricia y como compañero Zajib que se conectó también vía este fue Messenger y llegó a este grupo son bienvenidos compañeros la idea la idea es de que esto crezca y se vuelva como un puente de conocimiento para que cada quien lleve estas ideas este conocimiento a sus comunidades empecemos a recuperarnos a memoria histórica de eso se trata de recuperar el conocimiento que se había perdido ahora además un pequeño comentario antes de dar a Javier su palabra ya que están ustedes platicando esto lo que sí está está bien claro ya con esta segunda este charla que dan o lectura que dan ustedes está bien claro que Cortés conocía profundidad el calendario y lo fue conociendo más profundamente no sabemos exactamente cuándo se pueden hacer muchas conjeturas lo que sí es que al descolonizarnos en la historia vamos adentrándonos más como un maestro Steve Lexon que yo sigo aquí en en suroeste dice cuando estudiamos a los a los antiguos a los antiguos a los pueblos ancestrales hay que pensar en grande no hay que en inglés don't sell in shore no hay que pensar que hicieron pocas cosas los mayas como nos mencionó Gerardo eran medidores del tiempo pero estaban comprometidos a medir el tiempo estaban obsesionados creo que es el único continente en nuestra civilización que llegó a ese nivel y ciertos pueblos más como los los mayas los mayas estaban enfrente de las islas del caribe enfrente de de la española enfrente de cuba entonces había un contacto este que no se ha estudiado mucho hay pocos libros pero ojalá pocos se traigan más un contacto comercial en 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 barcos los españoles le dicen canoas a a sus a sus barcos pequeños le dicen bergantines no eran barcos tenía un nombre este no era un barco de no era un bote sencillo sino atravesaban el mar y tienen contacto con las islas especialmente los pueblos taínos que he escuchado este que también eran este mayas entonces había un comercio esto está indepatible de este cuál era su lengua de los taínos pero lo que es bien claro era un comercio tremendo y el comercio sabemos que no nomás es comercial es cultural es de conocimiento entonces es lógico que los pueblos que conquistaron al principio que invadieron que invadieron los los españoles lo que es ahorita la española y lo que es ahorita Cuba tienen ese conocimiento ancestral entonces por ahí a lo mejor les le pudo haber llegado este esto y lo que sí es bien clave es de que Cortés aunque se le ha criticado mucho y muchas cosas no era un burro había estudiado tenía un cierto grado de estudio y sus consejeros alguien tenía este conocimiento y él aprendió este conocimiento esto ahorita ya como que nos han dado los compañeros está más reafirmado al llegar estas son conjeturas mías al llegar este a a a la Nahuac llegar a a a Yucatán ya había habido tres dos expediciones anteriores en el en el 18 1518 y 1517 que habían fallado la de Cortés fue la tercera entonces ya ya iban ya iban a prevenidos está bien claro esto lo vamos a ir entendiendo más y gracias a los compañeros que nos han este estudio porque ya 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 tenemos dejamos las conjeturas y empecemos a creer que este el el calendario de la Nahuac el calendario antiguo este era casi perfecto que estas personas lo estudiaron y lo hicieron suyo para seguir al ritmo yo lo veo al ritmo de las conquistas al ritmo de los festivales lo iba usando este 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 Cortés a su gusto y por el clima cuál es la mejor temporada para salir cuál es la mejor temporada en qué día están de fiesta en qué día se puede hacer ciertas cosas ciertos tratos entonces todo esto este que nos traen compañeros es sorprendente a mí me me llega mucho y me da muchas ideas para seguir profundizando en el estudio del conocimiento ancestral pero viéndolos desde una dinámica ya más en la calendárica más este más más certera sin tantas confituras gracias compañeros y como les dije a los que están en el chat dejen su teléfono yo los incluyo al chat y le vamos a dar la palabra ahora sí al compañero Javier desde Colorado se conecta nuestro compañero Javier saludos a todos y espero me escuchen bien Gerardo César muchas gracias por su presentación que me que resulta para mí fascinante y a la vez debo de confesar que me está costando mucho trabajo entenderla porque las matemáticas pues yo nunca fui bueno pero voy a empalmar varias preguntas una si ustedes ofrecen algún curso así gente como yo que es media lenta para aprender cosas tan complejas que parece que para ustedes son muy sencillas o si comprando su libro es suficiente y pues que le dé qué tiempo y aprenda esa es una y la otra sería a Cortés cómo le llegó esta información cómo si ustedes saben algo cuando la tuve en sus manos y si él tuvo ayuda para interpretarla yo quiero entender que sí era muy astuto y con muchas habilidades y no sé si entre su historia este cuando estuvo creo que era en Zaragoza si estudió contaduría entonces yo le otorgaría esa esa flechita de que a lo mejor era muy buen contador pero no sé qué me pueden decir amigo Gerardo y César y gracias por su presentación magistral muchas gracias Javier este bueno la primera pregunta uno de los miembros de nuestro grupo del Calmeca que es el doctor Ilhuicaya él ofrece cursos justamente para la gente que quiera adentrarse en este fascinante mundo de este sistema cronotológico con mucho gusto te podemos pasar su contacto de hecho creo que está ahorita ofrecido uno ¿no Gerardo? así es sí ya va como a la mitad más o menos el curso es la tercera edición de ese la tercera edición del curso y sí pues está integrado precisamente con toda la información para que cualquiera que no conoce que arranca desde cero comprenda a perfección todos los temas que se involucran precisamente en la cuestión del conteo del tiempo a la manera que lo hacían los antiguos anahuacas y ahí podemos comenzar ya a entender un poco estas mecánicas esta matemática y la importancia y el poder que tiene el seguir la cuenta del tiempo de esta otra manera que es muy definitivamente muy distinta a la que nosotros llevamos actualmente sí vamos a pasar el rato para que lo puedas asistir sí disculpa la segunda parte de tu pregunta de cómo es que Cortés obtuvo esta ayuda en el libro en el mismo libro que te digo el de Tres Enas pongo un apartado porque hay un documento en el Archivo General de Navación de aquí en México que como dice Luis Barajau la historiografía actual no ha querido entrarle porque es complejo es complejo por lo que dice porque este documento atribuido al mismo Cortés dice que cuando recibe la primera comitiva de Moctezuma allá en Veracruz y se van hay dos principales uno es familiar de Moctezuma y el otro es descendiente del primer Tlactuani que se llama Pichli y se acercan a escondidas a Cortés y le dicen que ellos no van por su propia voluntad sino que van llevados por las profecías y que van a enseñarles los códices y los papeles y los documentos que se habían negado a quemar porque Moctezuma los quería quemar y ellos fueron a entregarle y a enseñarle estos códices y dice Cortés en donde vemos cómo estas profecías y cómo es que nos decían que íbamos a ganar por eso es que Cortés iba tan seguro dando esos pasos tan seguros porque ya sabía tenía esta información y el mismo Cortés lo dice estos dos personajes se llaman Atonalensin y Tlamacapatzin Tlamacapatzin bueno no me acuerdo exactamente si ustedes lo googlean van a encontrar estas referencias a estos dos personajes y después el mismo Cortés va diciendo cómo lo van ayudando cabildeando con los demás grupos con los demás pueblos para que los vayan dejando entrar en paz y al final cuando finalmente ya entregan la ciudad de Tenochtitlán a Cortés estas dos personas llegan con él y le dicen bueno nosotros ya cumplimos y Cortés en el en pago a sus favores les entrega como dice por siempre y para siempre tierras que no tienen que pagar nunca impuestos a la corona y que crees la corona lo ratifica de qué tamaño fue la información que le dio a Cortés estos dos personajes que imagínate estamos hablando de la corona estamos hablando de una monarquía en la que el poder es absoluto del monarca y de alguna manera ellos consiguieron no pagar impuestos durante muchos años créeme que no sé 200 o 300 años hasta cuando ya se empiezan a hacer juicios y empieza a cambiar México ya desaparece la nueva España y es cuando ellos sacan los familiares de estos dos caciques enseñan los documentos que tienen desde esa época entonces imagínate si hay un texto pero la historiografía actual se ha negado a dar de seguimiento excepto Luis Barjau el doctor Luis Barjau gracias por tu pregunta Javier gracias gracias con esto me quedo muchas gracias pues ahí está más temas de análisis más temas para investigar como mencionó César Morland esto es apenas un pequeño rasguño a lo que sería la historia que estamos tratando de entender lo que mencionaste es ahorita me trajo a la memoria algo que el maestro Guillermo Marín Ruiz comentó en una de sus charlas de cómo los mexicas transgredieron la Toltecayon y que en en aquella época 1519 había una una especie de de conflicto que se llevaría como una guerra civil entre los entre bandos de los mexicas unos para restaurar este la la las enseñanzas de Quetzalcóatl y y los y otros para para seguir dominando con este Guichilopoztli algo así en en ese conflicto es cuando llega Cortés y me trae la memoria por lo que mencionas de este este acontecimiento ya lo había escuchado pero no lo había visto en estos términos de que dieron esta información vital y luego fueron premiados entonces tiene sentido de lo que estaba pasando y va en conjunto con la pregunta que nos hace Maverick 17 no sé cuál sea su nombre a ver si ahorita se presenta porque una de las principales aliadas y que yo creo que es por lo poco que que esto he aprendido con ustedes todos los maestros que nos enseñan aquí ella fue vital para conocer todo lo que estaba pasando en Anahua la que lo conoce como Malinche este Malinzin que ella tiene otro nombre porque a Cortés le decían Malinche y por eso le presioné a Malinche su pregunta del compañero es ¿qué papel jugó la Malinche en esta historia calendárica? es una muy buena pregunta pero yo creo que la primera tendencia es buscar a Malinzin pues porque sabemos que está ahí en la historia un poco se hablan de Atonalensin y Tlamapanansi y por eso es que nos referimos a ella si tuvo su importancia porque sabemos que ella traducía del del maya al al perdón al náhuatl y este y en eso pues podría de alguna manera ponerle de su cosecha porque pues lo podía decir como ella quisiera en su interpretación sabemos que cuando se traduce de una lengua a otra siempre se va a perder siempre se va a perder esencias entonces yo no creo que a lo mejor voy a decir alguna tontería pero no creo que Malinzin haya tenido el conocimiento digamos lo tan 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 profundo de todos los vericuentos del calendario yo creo que más bien hubo gente atrás como estos dos caciques estos dos nobles descendientes de la nobleza mexica como Atonalensin y Tlamapanansi uno descendiente del primer Tlactuani y otro pariente de Montezuma que bien ellos sí podrían tener este tipo de conocimiento yo creo que es una tentación decir que Malinzin realmente tuvo esa parte de calendario y yo en lo personal no lo creo hay un dato iconográfico interesante que podría un poco ayudar a entender la relevancia de ese personaje de Malinzin en todo este asunto el INSO de Tlaxcala es un documento que narra precisamente el avance de Cortés como aliado de los Tlaxcaltecas o viceversa los Tlaxcaltecas como aliados de Cortés y van presentando en cuadretes muy específicos cada uno de los pueblos de los lugares que fueron conquistando en conjunto y es interesante ver que en cada uno de estas imágenes siempre vemos a Cortés sobre su caballo con su espada con todo y atrás el ejército de Tlaxcaltecas llevando a cabo las batallas casi siempre está Marina Malinzin precisamente de manera prominentemente representada señalando indicando como si de alguna manera claro yo no me atrevo a decir tampoco que ella conociera el calendario pero sí lo que es seguro es que lo que dice César seguramente ella ponía de su cosecha y de manera bastante también estratégica desde su punto de vista ella también daba indicaciones porque también conocía si bien no la mecánica calendárica pero sí conocía las culturas y las sociedades de aquella época al menos en este documento ella está representada de buen tamaño sabemos que el tamaño es importante a nivel iconográfico ya que le da relevancia a cierto personaje y al menos en ese documento se ve que ella tuvo mucho que ver con varias de las decisiones que se tomaron durante las las batallas y las decisiones durante la empresa de conquista muy bien aquí está nueva perspectiva abrir nuevos este nuevos este lugares de de estudio y no más basarse en lo de la malinche que tiene mucho sentido este como la única este después llegarán los tlaxcaltecas y también en el inso de Tlaxcala este hay una preponderancia acerca de cómo los los capitanes tlaxcaltecas este estaban en primer plano antes que los españoles como mencionaste con la malinche siempre en el otro en otro códice este hasta más grande sí todo esto lo que este tenemos que traer aquí a la mesa para estudiarlo para debatirlo para entender más este este proceso histórico y vi que levantó también la mano nuestro compañero Yolotecutli bienvenido o compañero Yolotecutli hola hola buenas noches pues como siempre es interesante encontrar rostros para poder aperturar pues un tema de investigación tan rico como lo es la cuenta del tiempo pero también derivado del estudio de la cuenta del tiempo y de la meticulosidad con la que el calmeca lo ha venido desarrollando durante ya varios años se derivan una serie de polémicas y esas polémicas son las interpretaciones las tesis que de alguna manera pueden surgir porque hay muchos vacíos y en ese tipo de vacíos es que vamos enriqueciendo y vamos pudiendo mover la maravillosa posibilidad de cambiar lo que nos dieron como interpretación a través pues de los testimonios que escribieron los que pudieron escribir y aquí ese es un primer detalle a polemizar si usted lo acaba de decir Gerardo allí en el lienzo de Tlaxcala hay una interpretación del mismo hecho pero en las cartas de relación de corteza hay otro pero seguramente los empualtecas y seguramente todos los pueblos que vivían en la mixteca y que tenían diferencias lingüísticas con el mayapán seguramente todos tuvieron una interpretación distinta algunos alcanzaron a narrar oralmente porque ya no había la ritualística para poder trazar dibujos para poder hacer un testimonio como solían hacerlo pero el único que podía o tenía la autoridad de escribir era a Cortés o los españoles entonces aquí hay un gran vacío y de pronto nos podemos mover en esas dos direcciones o le damos todo el crédito a Cortés de ser el único capaz de en esa época entender la mecánica calendárica y se lo quitamos a la Malinche o a Malitzin ahí ahí nos podemos mover un rato pero si nos damos cuenta estamos borrando dos veces la historia de los demás porque Cortés ya lo borró una vez porque él era el único que podía escribir y decía quién cabía en su historia y quién no pero lo acaba de decir César ahí estaba Tonaletzin y Tlamapanatzin pero no los van a mencionar incluso la historia oficialista no los va a mencionar porque sería excederse o sería crear pues una nueva idea acerca de lo que lo que fue la conquista o este movimiento tan violento porque si ustedes miran por ese lado y consideran que hubo pueblos aliados a Cortés vamos a empezar a pensar que hubo cierta malevolencia y si la hubo pero eso es lo que lo que tenemos que revisar y también hubo resistencia hubo pueblos no conquistados pueblos que aún hablan su lengua como los guirras que que se han ido transformando que han ido entendiendo los cambios pero que no aceptaron la colonia o u otros pueblos los tarascos u otros pueblos la en la selva mija entonces tenemos que ser cuidadosos a la hora de esbozar las interpretaciones porque como polemizantes como estudiosos del tema podemos caer en las dos balanzas en las que nos han querido mover por un lado los mexicas eran un pueblo violento que tenía sometidos a todos los pueblos confederados hasta allá hasta Utah imagínense el poder de unos cuantos mexicas gobernando hasta allá hasta Utah es monstruoso no no se puede tuvo que haber lazos de amistad y buena política buena diplomacia pero al mismo tiempo cuando entra corteza territorio americano viene con 300 elementos con 300 elementos no puedes librar una batalla necesariamente lo dice César tuvo que haber un cabildeo pero esos cabildeos no siempre fueron cabildeos porque si no no hubiera habido matanzas y las hubo entonces no podemos entregarle toda la historia a la capacidad de Hernán Cortés más bien hubo capacidades conjuntas y alguien se obsequió el título del hacedor del todo pero aquí el hacedor del todo es el tiempo es la mecánica en eso estoy totalmente de acuerdo y en eso en eso si no puede haber ni una este desviación porque César tiene todo explicando es para los alumnos ahí que se acercan el libro es muy interesante muy sistemático para poder entender la mecánica ya lo que nos va a costar trabajo es entender todo el desarrollo humano alrededor de la mecánica muchas gracias César Gerardo y a todos ustedes porque siempre abonan para seguir cultivando la investigación gracias muchas gracias Cristian gracias vamos a darle la palabra a la maestra Clara vamos a ver el punto de vista femenino de esta historia gracias maestra bienvenida hola buenas noches creo que si no conocemos lo que es el tiempo y como lo veía nuestra cultura no vamos a saber interpretar bien nuestra historia eso si lo podemos asegurar primero al menos yo viviendo en Oaxaca nosotros tenemos muy como una cuestión del tiempo nuestros pueblos mesoamericanos al menos los zapotecas utilizan fueron en su tiempo prehispánico utilizaron la notación de barras y puntos igual que que los otros pueblos pero ellos tenían igual dos calendarios uno de 365 días que le llamaron Cia era el equivalente al ciguiglasteca y de ahí teníamos otro calendario sagrado de 260 días que también se le llamaba Pille tanto el Cia aunque se dividían 18 meses de 20 días con un periodo final de 5 días era utilizado con fines agrícolas de hecho todavía se digamoslo así los campesinos de todo Oaxaca llevan ese calendario pero aquí en la cabeza porque dicen que ya no bueno lo que se viene diciendo de forma oral es que no fue permitido su calendario ya sino que se únicamente era el calendario español el que que se había implementado entonces ellos no podían en lo absoluto sembrar o sus fiestas porque no coincidía ese calendario con el que se estaba utilizando entonces ellos empezaron a transmitirlo de forma oral y si se utilizaba y se sigue utilizando al menos para la siembra y de ahí el otro calendario el pille igual que combinaba los 20 días con 13 numerales para los 260 días ese era utilizado en ese tiempo para por ejemplo ponerle a los niños el nombre ahorita ese calendario se mezcla mucho con el calendario que tenemos que nos fue impuesto porque pues ustedes saben que como se impuso la cultura las festividades en Oaxaca se celebran ahorita pues ya en los días del calendario que tenemos este impuesto por el español pero caen exactamente en las fechas de ese calendario pille que eso es exactamente el mismo que digamos el equivalente al azteca pero eso solamente nosotros lo tenemos aquí en la cabeza nosotros no lo manejamos como por ejemplo lo están manejando ustedes sino que es nada más en la cabeza y tenemos un dicho dicen que le llamamos los por así decirlo los no indios en un momento así por decirle decimos es que nosotros los indios los indígenas si sabemos vivir con el tiempo y los blancos o los no indios solo viven por vivir no saben cómo viven y nosotros sí porque nos guiamos por el tiempo a lo último que se ha no descubierto en sí sino que se ha develado es que las formas que se utilizaron como forma de resistencia fueron en piedras poner ciertos hoyitos y ahí se le ponían piedritas para simular esa calendarización de hecho se encontró una últimamente en Santo Tomás Calieza y sí efectivamente nosotros pensamos que ahí era una escuela de astronomía o de matemáticas porque hay piedras así en Orrum es una piedrota donde tienen hoyitos si tú le pones piedritas de diferentes colores y te hay así como un asiento algo así como parecido como un asiento que ves hacia arriba haz de cuenta que están viendo astronomía como si fuera una escuela astronómica y también si la pones de otra forma es como ese calendario pille o el calendario sa algo así se llama se pronuncia en zapoteco y es muy es algo muy nuevo pero no es tanto que se esté descubriendo no ya se tiene pero se está develando como que son momentos de develar esa es una algo que me que me interesó mucho que hablan sobre los arquetipos donde podríamos encontrar esos arquetipos del tonal powali y donde bueno la información donde la podríamos encontrar y cómo eran manejados si nos pudiesen explicar y lo último que estaban hablando de de malince de la malinche en este caso si no a lo mejor era una mujer que tenía mucha cultura sabía de muchas culturas porque sabía muchas lenguas pero creo que estamos llegando a algo muy interesante todos independientemente de lo que sea si aprovechó cortés los conocimientos para poder implementar él una forma de dominación y es una forma de dominación ideológica pero creo que estamos en los tiempos de empezar a develar lo que tenemos y eso es lo importante y es lo que ustedes están haciendo muchas gracias gracias Clara pues la segunda parte de tu pregunta pues aquí tenemos el mejor intérprete de los arquetipos que conozco que es Gerardo justamente si quieres aprender algo es con él gracias César si Clara muchas gracias por tu pregunta por tu comentario ciertamente estamos en un momento en el que se comienzan a develar algunas cuestiones como bien dices no se descubren se develan se comienzan a ser evidentes yo te invito a que visites la página Caltona donde precisamente hacemos el seguimiento minucioso día por día con todos los datos del número del glifo y un poco la información que al principio compartí de manera muy veloz el día de hoy en la página lo publicamos en imagen lo publicamos en texto y además hacemos el programa todos los días entonces de alguna manera es una especie nos gusta llamarlo escuela cotidiana porque vamos llevando día con día de la manera más orgánica por decirlo así al irlo conociendo todos los días de manera pues en pequeños fragmentos nos vamos acostumbrando y vamos comprendiendo cuáles son los arquetipos los conceptos la filosofía y la cultura que están implícitas en cada uno de los tonales y en cada uno de los números y sobre todo de los números que acompañan a cada uno de estos datos eso es lo más importante entonces ahí yo te invito a que los visites nos sigas también tenemos ofrecemos también de repente charlas en Calmeca Calendárico también mismo en Caltonac para inicios de trecena es decir vamos atendiendo a cada uno de los datos que sabemos que son necesarios para comprender la mecánica del Toralpohali y aquí te quisiera comentar algo muy importante tú decías precisamente acerca del pie que llevan los apotecos y evidentemente también este lo llevan los mayas los mixtecos muchos pueblos lo llevan todavía lo siguen más que un calendario el pie o Toralpohali es la escala es la escala sobre la que se monta todo la comprensión y el sistema temporal es por eso que es tan 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 relevante poderlo comprender a cabalidad y este no solamente su mecánica y el sistema cómo funciona sino también los datos que están contenidos en cada uno de las imágenes y de las coordenadas o tonales entonces te invito a visitar nuestra página Caltonac ahí estamos llevando eso de manera cotidiana y muy pronto vamos a anunciar también un curso que tiene este enfoque justamente del conocimiento del tonalpohali como escala como escala del sistema todo entonces bueno pues pronto estaremos también anunciando eso y bueno pues te agradezco mucho tu comentario espero haber abonado y respondido un poco a lo que estabas comentando gracias tengo una propuesta muchas gracias que los que estamos en el grupo bueno yo sigo mucho yo los sigo mucho a ustedes porque estamos creo aprendiendo esto les digo yo no podría interpretar lo nuevo si no sé cómo es que se interpretaba el tiempo esto nos da una dimensión aún más grande para poder comprender nuestra propia historia yo lo que les propongo a todos es que cuando fechemos algún documento o alguna cuestión que tengamos pongamos la fecha como era yo les pregunté la otra vez que hice un documento que yo mandé y yo no solamente le puse la primera fecha que le puse fue la fecha que ustedes me dieron esa fecha la puse yo y de ahí ya le puse el que fue el día digamos en el calendario que nos fue impuesto por los españoles esa sería mi propuesta para irnos acostumbrando y no tanto acostumbrando sino para que aquellos que lean eso digan bueno ¿por qué le puso esto? pregunten y sería una forma nueva de acercarlos a algo nuevo que no saben que no conocen esa sería mi propuesta gracias gracias a ti Clara por la propuesta justamente ahora que estamos anunciando varios eventos tanto de Calmeca como de Caltona justamente ya estamos poniendo el dato de la fecha expresado en Tonalpuhali precisamente para irnos habituando a esto e irnos metiendo en la mecánica y modificar pues sí nuestra forma de percibir el tiempo acercándonos pues lo más posible a la manera en que lo hacían los antiguos mexicanos muy bien gracias compañera también para acabar con lo de lo que se han platicado de la Malintino la Malinche el compañero Víctor escribió de que a lo mejor él sí creía que era posible que conociera el calendario de Tonalpuhali en la media del tiempo la Malinche no por ser mujer no lo pudo haber hecho ese me es un buen punto y este y aparte de que era muy inteligente yo sí creo que ya tenían bastante conocimiento y fue clave como todos los personajes por los que no conocemos los dos que acaban de mencionar Chico Mecoa el de Sempoala los de Tlaxcala y así sucesivamente personajes que tenemos que traer a la luz y para entender esta nueva forma este no nomás ese binomio Cortés y Malinche sino fue algo más complejo y eso es en lo que estamos nosotros aprendiendo gracias a todos ustedes no sé si el compañero Ramón Fuentes este nuevo compañero quiere hacer un comentario escribe un comentario interesante también en el chat este el este escritor no sé si se quiera presentar y hacer un comentario una pregunta compañero puede servirse el micrófono y si alguien más tiene una pregunta una duda este puede levantar la mano porque ya vamos a ir empezando a cerrar la charla ya van a ser las nueve entonces si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario ahora es tiempo también el maestro yaol maestro yaol se encuentra aquí usted todavía en la en el chat maestro yaol tragedis el maestro yaol es un aguablante de de la montaña de guerrero parte del grupo también escribe maestro es poeta y una de mis propuestas es de que nos compartieran así como lo hacen ustedes este Gerardo Gastón este que nos compartan diario bueno cada semana que nos vemos una una introducción y que el maestro yaol nos comparta una palabra en agua para que empecemos a este a a entender la lengua en agua pero parece que el maestro está este ahorita desconectado no nos escucha pues bien alguien más compañeros si no vamos a empezar a dar paso este a a la a la charla también quiero agradecer a todos los que se conectaron ahorita aprovechando esto a los que se conectaron en en facebook que tuvimos unos 10 compañeros y también a a los que se conectaron en en youtube que por primera vez también tuvimos más de 10 personas que por primera vez este inauguramos la plataforma de youtube para que las personas que no tengan facebook se se conecten en en youtube aparte también los invitamos a que se suscriban a la página de el atolpecayoto ahí este están todos los videos y ahí les llegan las notificaciones cuando hay un en vivo especialmente todos los todos los miércoles así que un saludo a todos que están aquí en el chat hice unas preguntas estos son los comentarios este esta Sara Alcalá Jiménez déjeselos rápidamente no sé si mi comentario esté un poco fuera de lugar dice hay un pequeño libro de la escritora Laura Esquivel Malinche donde a modo de novela podemos vivenciar este pasaje histórico tomando en cuenta el compromiso de investigación con el que trabaja esta escritora nos lleva de forma increíble en esta novela es el comentario de la compañera Sara Alcalá Jiménez que se conecta este Alfredo Salas también manda saludar Cocar también siempre está conectándose con nosotros a Luis Rey Chinas y Cristina Isla saludos compañeros los mandan saludar los maestros y es el comentario que nos hace la compañera y parece que el compañero Yolotecuncli levantó toda la mano y le damos la palabra para que sea la última pregunta ya y después le damos cierre a la charla ¿qué les parece? abre tu micrófono compañero gracias nada más una nota ilustrativa acerca de la Malitzin primero por el nombre que que la define Malitzin viene de Malinali y el reverencial Ketzin quiere decir la venerable hierba este este nombre se le daba a las mujeres que tenían una gran capacidad de conocer la botánica es decir de poder estudiarla comprenderla utilizarla eran mujeres botánicas entonces Malitzin también acusa una característica de personalidad que es son mujeres que se enredan fácilmente porque esa es la característica de la de la hierba hay unas plantas que incluso les decimos enredaderas porque a veces la personalidad tiende muestra esas conductas y esa era la característica de Malitzin también acusa una característica de ser cautivadora que es como como la hierba va abrazando todo a su alrededor ustedes si han tenido la fortuna de sembrar una enredadera en su casa verán como pronto rodea todo y esa era la cualidad de Malitzin pero hay una cosa que quiero destacar acerca de ella ella era maya de origen y las mujeres que diseñaron Chichen Itza eran arquitectas entonces las mujeres de esa zona estaban mejor preparadas para comprender la matemática y pues ella como una representante de esa nación era la única capaz de traducir lo que decía Tonaletzin y Tlamapanatzin para poder traducir tenía que comprender y ella era la que dominaba el náhuatl por ahí estaba Alonso de Aguilar que era un español que se había perdido y lo habían adoptado los mayas sin embargo Alonso de Aguilar habiendo aprendido maya no conocía la lengua náhuatl entonces ojo aquí tuvo un papel muy importante la función de traducción que hizo la malicia es todo muchas gracias muy bien compañeros César Gerardo un comentario este pues más que nada agradecerte Miguel Ángel la oportunidad del espacio agradecer a todos los exponentes a Gerardo que siempre está al pie de la letra al pie del cañón apoyándolos a Yolo a Tere a todos un saludo y pues agradecerles esta invitación Miguel Ángel y esperando haber dado a entender esta investigación que sigue en desarrollo y pues que los invitamos a conocer esta forma de entender ese periodo que ahora conocemos como conquista porque ha sido estudiado desde los ojos de una cultura occidental y ese ha sido uno de los problemas entonces cuando ahora de hecho uno de los eslogans del libro es ok ya cientos de palabras han sido escritas por los hombres pero ahora dejemos que Venus y el calendario den su versión y entonces es cuando a través del calendario y de la astronomía estamos dando una explicación de lo que sucedió en esa época entonces los invitamos a estas nuevas interpretaciones porque es la hora de cambiar la historia muchas gracias a todos las palabras Gerardo si gracias nuevamente por su atención y por la oportunidad de presentar estos interesantes temas como bien dice César estamos apenas rascándole la punta del iceberg yo creo y sin embargo ya es bastante revelador toda esta información ciertamente hubo más personajes involucrados en esta comprensión y en este seguimiento del Tronel Poguali para que Cortés pudiera comprenderlo o pudiera seguirlo evidentemente no contamos con mucha información pero con lo poco que tenemos ya podemos comenzar a vislumbrar por dónde va la cosa y evidentemente hubo una intervención hubo un seguimiento y un conocimiento pleno de todas estas cuestiones para que de manera tan evidente ahora en el siglo XXI podamos hacer los cálculos que nos llevan a esas inferencias y a esas revelaciones de esa información y pues nada los invitamos a seguirnos en Calmeca Calendárico en Toltecalmeca y en Caltonac donde siempre presentamos todos los días información de lo que vamos investigando de lo que vamos avanzando y bueno pues los invitamos a todos a participar a compartir a seguirnos y pues buenas noches a todos muy bien compañero yo les agradezco a los dos César por tu presentación Gerardo porque nos dio el principio del Poguali y todos sus comentarios y por todo su trabajo que están haciendo yo sé que falta Gastón Teresa y el otro compañero ¿no? pues se me dio su nombre porque son un equipo ustedes ¿cómo se llaman el otro compañero? Y Wilcaya Y Wilcaya Y Wilcaya Entonces yo ya les hice una invitación y se las repito para ver si nos pueden dar una presentación en un futuro y me gustaría porque el maestro Tata Guillermo la otra vez nos dio una charla y hizo una especie de círculo aquí en el grupo nos dividió por meses así hacen las ceremonias del fuego cada persona en el mes que van haciendo y conforme a nuestros antepasados los que nacieron en el invierno que es la vejez en la primavera que es la niñez entonces así nos iba dando la palabra y se me hace que sería un buen ejercicio si se pudiera en un futuro que tuviéramos una que ustedes nos dieran una charla a los que estemos presentes en el chat y conforme a nuestra fecha de nacimiento nos la dijeron y dijeron más o menos la dinámica en la fecha en que nacimos el día para que las personas tengamos otro paso más adentro a este fabuloso mundo de la medición del tiempo ancestral esta es la invitación compañero yo sé que es un trabajo yo sé que cada quien hace sus cosas pero me estoy muy agradecido con ustedes pero están invitados para que nos den esta charla y sigamos colaborando juntos y a los demás compañeros que están en el chat gracias por estar aquí con nosotros sigan a los compañeros a los que son parte del grupo de historia y cultura ellos saben que suben todas las mañanas la lectura del diaria y ahí están compartiendo los compañeros y por medio de esas conexiones se pueden compartir en sus páginas del Calmecac y del del Calmecac así que sin más les agradezco a todos gracias para la próxima semana tenemos una charla también muy especial nos van a hablar de la filosofía de los pueblos ancestrales tenemos un maestro un doctor aquí Miguel Ángel que nos va a dar esa charla así que les agradezco a todos su presencia les agradezco especialmente a César a Gerardo a los que nos estaban viendo en Facebook y a los nuevos compañeros que estaban en YouTube bienvenidos a la familia y este fue su programa Miracle de Historia y Cultura espero les haya gustado nos vemos para la próxima semana buenas noches